Información en vivo desde Chiclayo, los pescadores piden que la pesca artesanal sea declarada en emergencia. Escuchemos las declaraciones de Héctor Galán, pescador artesanal. La situación por la que atraviesan nuestros hermanos pescadores artesanales es esto de crisis, de crisis general, porque hace mucho tiempo y antes de la pandemia han quedado afectados económicamente los pescadores artesanales. Entonces, actualmente después de varios meses se han sucedido diferentes oleajes anómalos y también los cierres de puertos. Nosotros estamos pidiendo que se declare en emergencia la pesca artesanal, que se declare en emergencia, porque así no vamos a poder, digamos, vivir con esta situación. ¿Cuántos pescadores artesanales estamos hablando? Estamos hablando de más de 7 mil pescadores, dentro de 7 mil pescadores, digamos, en Santa Rosa, en San José, Pimentel y también en el puerto de Tecno. Por esa razón, los pescadores están pidiendo una reactivación económica al Estado y también no al Congreso. Por esa razón también los pescadores no pueden salir. Están ahí sus embarcaciones en la playa. Estas fueron las declaraciones del señor Héctor Galán, pescador artesanal, quien también ha detallado que están exigiendo la intervención del presidente de la República y del Ministerio de la Producción. No descartan de que este próximo 15 de noviembre puedan acatar a una movilización exigiendo que la pesca artesanal sea declarada en emergencia. Para éxitos informa, Noelia Bracamonte, en Chiclayo, 106.9 de la SM. Éxitos a la voz de los que no tienen voz.